¿Qué pasa con el bloqueo? Y no sé, de mi parte yo como que no estoy de acuerdo. Me parece que es injusto para la gente que está en las casas, ¿verdad? Yo sé que los policías son mandados y están haciendo el trabajo que a ellos les corresponde, pero yo pienso que el gobierno es el que tiene que poner primero la primera parte, digamos, aflojar, porque ya el pueblo está muy cansado, cansado de tantos impuestos y tantas cosas. Y sí me parece muy injusto que tiren esos gases a donde hay adultos y hay niños y todo eso, de verdad que no se debe. Nosotros nos caracterizamos por ser un país democrático y no deberíamos de llegar a esos extremos, de verdad. Yo insto a todas las personas que lleguemos al diálogo, ¿verdad? Que el gobierno también ponga su mano y que se da un diálogo y que todos se damos a ponerlos de acuerdo, porque esto está feo, feo. En realidad yo he escuchado muy poco, de hecho estaba trabajando. Me parece importante lo que la fuerza pública hace, porque necesitamos el libre tránsito. La gente no visualiza siempre lo que el oficial hace o la fuerza pública está haciendo. Siempre nos vamos al lado de la gente. Realmente todo el mundo tenemos derecho a manifestarnos y todas estas cosas, pero siento que para mí fue buena. Para mí es buena porque ya necesitamos que la economía se reactive. Siempre se ven otras personas perjudicadas, al menos yo tengo un familiar que vive por ahí, en su casa, y a esa hora pues tuvieron que salir todos a exponerse debajo de la lluvia y todo, por este tipo de gases. Yo pienso que el gobierno deben ser personas ya sumamente preparadas para tratar este tipo de problemática, sin que exista, digamos, una violencia tanto de una parte como de otra. Y yo pienso que al estilo, digamos, de la democracia del país, entre comillas, debería haber un diálogo, un diálogo más profundo de parte del presidente, una capacidad. Si la huelga está pacíficamente, no tienen por qué llegar los antimotines a tirar gases, no sabiendo que hay casas alrededores y que ya hiperfudican, porque al menos a mi suegros tuvieron que ir a sacarlo, ir a auxiliarlo porque le llegaba mucho el gas. Es mala la actitud, para mí no es correcto, pueden llegar pacíficamente a hablar y explicarles ya, si tienen que actuar pues que actúen, pero antes creo que no es correcto.